Buenos días compañero, gracias por el paso de información en vivo desde Puno Ciudad. Bien, hasta el momento nos encontramos en el mercado Unión y Dignidad, el mercado mayorista prácticamente de esta ciudad. Los comerciantes están atendiendo con parcialidad, no han abierto en su totalidad, son solo algunos quienes están atreviéndose a abrir sus debidos puestos de venta. Sabemos que también los mercados de Puno se han pronunciado y han dicho que van a acatar esta medida de lucha. Sin embargo, ellos también se han visto golpeados por también la pandemia y también por las pérdidas que ha habido después de los sucesos del 9 de enero. Nos indican también ellos que, bueno, en caso vengan manifestantes, en caso vengan huelguistas, ellos van a tener que cerrar sus puestos, lo van a respetar. En caso no, ellos sí van a seguir trabajando con normalidad. Hay varios puestos de venta que están ya abriendo, también hay algunos ambulantes que se han situado en esta avenida también en la cual se sitúa este mercado de unanimidad. El transporte urbano e interurbano también se encuentra con normalidad. está funcionando al 100%. Vemos mototaxis, vemos triciclos, vemos también el servicio de taxi, incluso, que está dando normal servicios. Y también los carros que se dirigen a la ciudad de Juliaca también están saliendo, tanto como combis, como también los buses están saliendo con normalidad hasta la ciudad de Juliaca. Igualmente, se dijo que el punto central de encuentro sería la zona de Salcedo, prácticamente la zona que va directo, bueno, la carretera que va directo hasta Desaguadero. Sin embargo, los carros de servicio urbano que van hasta ese punto están también con total normalidad. Entonces, en unos momentos nos vamos a dirigir ahí para poder corroborar esta información, porque el punto inicial de encuentro es ahí, lo que habían dicho los manifestantes mediante comunicado. Esta es la información que tenemos en Puno, ciudad José de Iturriaga, para exitosa la voz que integra el Perú.